La pelota que cae, la meten para Messi, ténganse. Messi allí, Messi cambia, Messi con el gol, Messi... ¡Gol! Sale en la contra y cuando va Messi, hay un momento que a lo mejor Ricardo podía haber intentado achicar, cuando Messi la adelanta, pero tiene la cabeza levantada, lo va mirando, fíjense, de acá lo van a ver mucho mejor. Ahí ya ganó, ahí la adelantó. Ricardo cuando quiere ir, Messi después no te perdona, porque ya ve el lugar hacia donde va. El pase fue del Guajevilla, Messi cabeza levantada, siempre mirando al arquero, la capacidad de Leo. ¡Estupendo!